Ay, Dios mío, santo, ayúdame, protégeme. Es que te las doblas así bien mucho. Protégeme, santo Dios. A ver, mírame, aquí. La chiche. Es que te las doblaste. ¡Ay! Todo culé, ¿eh? Es que las puntas aquí todas... ¿Por qué te están saliendo granitos y tú no tienes granito? Estás en la desintoxicación de los excesos del diablo. Me preocupa el baile de Michael Jackson. ¿Podemos enseñar en la noche? Deja tú mi intro, güey. Ah, sí. Para mí que tienes que empezar de espaldas. Así, entonces luego te vas a dar la vuelta aquí. Y sirve que haga un cuatro más de tiempo, ¿no? Ándale. Estaría cool que hicieras algo más posible. ¡Tengo una idea! Déjame ir de ese... Así, guacha. Y ándale al rojo. Taca, taca, pum, pum. ¿Sí? Sí. O sea, tam. Taca, pum, pum. Taca, taca, pum, pum. Otra vez. No te dejas ayudar, niño. Eres muy terco. ¿Qué traes? Mira, ya hiciste llorar. Ah, Dios mío. Al llorar. Me siento mis pestañas bien feas. Ve a mojártelas. Es que es lo que te digo, mira. Entonces vas a ir jalando. Mira. Mira. Vas a ir jalando poco a poco así para afuera. Vas a ir doblando aquí, presionando, presionando, presionando y jalando para que te quede la curva así y que no te quede... ¿Se ven feas? Sí. Pues es que están así, o sea, hace cuenta que muy paradas. ¿Así se ven feas? Es que están muy paradas. Oh, guau. Qué pestaña. Por eso te digo, tienen que ir con una curva más... O sea, mira las mías, me las doblé y no se ven paradas, paradas. Se ven como más curviadas. Me las mojo. Ajá. Y luego ya... Y tú me las enchinas. Y luego... No, hazlo tú. Así como yo te digo. Hazmelo tú. No, hombre, así tú aprendes. No sé cómo. Es que así tú aprendes. Que te digo, haz de cuenta. Vas a hacer esto. Digamos que esta es la pestaña. Vas a meter la pestaña y vas a ir jalando y doblando así. Ya disto como tú me veas. Sí, está bien. Pero por eso te digo, lo vas a hacer tú. Pero como te digo, es... O sea, digamos, esto es la pestaña. Ay, así están bien. Mira, esta es la pestaña. Esta es la pestaña. Entonces, lo que vas a hacer es ir así, presionando y jalando. Así, para que quede una curva. Y que no quede parado. Porque si tú lo haces así, si tú lo metes así, o sea, y presionas, lo que va a hacer es esto. Qué terror. A ver. Ya diste. Pero enchínamelas tú por última vez en la vida y luego ya prendo yo. Pero ahorita ya no puedo enchinar nada más. O sea, ahí tienes que mojártelas. Me las voy a mojar, la seca y luego ya vas. Bueno, me voy al baño para mientras. ¿Ya dejaste tu playera? No. 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 No, no, no.